Buenas gente, estamos en DVD y voy a echarme una partilla con la enfermera y a ver qué tal sale. Me llevo discordancia, intervención, barbacoa y tanatofobia. Normalmente me suelo llevar terror de tajioso en vez de barbacoa, pero bueno. Tenemos por aquí una Mech, Prestigio 3, una Fenn, una Clodet y un no se sabe, porque se aburre el tío este, vamos. Se acaba de comprar el DLC y está cambiando ahí entre Steve y Nancy, que no sabe con cuál. Bueno, tengo un millón de puntos, así que a ver en qué los gasto. Estoy ahora mismo en rango 14, creo. O sea, llevo sin jugar huevo. Vale, la trampilla en el chat. Llevo sin jugar, The Killer, por lo menos un huevo. Subí al 1 hace cosa de mes y medio o así y me comía cada ruseo, pero subí con Freddy y dije paso. Y bajé luego yo a posta al 10 o al 12, no me acuerdo. Y luego con el reseteo y tal, me han bajado al 16 y... Bueno, he jugado de... Ayer estuve jugando un poco y subí al 14 y es algo en lo que me he quedado. Supongo que me quedaré en verdes. No quiero subir mucho tampoco. Tampoco quiero bajar tanto porque es que me aburro. O sea, no sé, un término medio. Pues vamos a ver qué tal la enfermera. Yo ya aviso que soy bastante malo con ella. Hago TPs muy básicos. Pero me funcionan la mayoría de veces, ¿eh? He tirado el desguace porque creo que el desguace es el mejor mapa para la enfermera. Además, llevo intervención corrupta. Es un mapa así semi-pequeño y puedo controlar bastante bien los motores. Además, con discordancia. Tanatofobia para frenar un poquito también en lo que es el ruseo. Y bueno, barbacoa por los puntillos, ¿no? Lugar de descanso de Azarov. Bueno, llevo esta skin que me compré hace... Hace un mes o así. Tengo varias skins con la enfermera. Esta me la compré con fragmentos. No sé si he visto un movimiento ahí atrás o me lo he imaginado. Quiero mirar por aquí. No sé si hayan ido a hacer allí. Me choco. Luego, el otro día me compré una... Una que es completamente negra. De estas que es recoloreada. Puto árbol, ¿eh? No estaba seguro de si hacer el TP corto porque digo, lo mismo no llego. Los TP largos se me dan mejor que los cortos, ¿eh? Esta me yo pensaba que sería un poquito mejor, ¿eh? No sé, la he visto ahí con el prestigio 3 y digo, coño, esta tiene sus horas, ¿no? Sí. Me va a cegar la espalda. Toma, tonta. Vale. A ver si tengo suerte y no entra nadie. Ahí había alguien reparando. A ver si no entra nadie en segunda. Así puedo farmear puntillos. Que ya os digo, tengo el millón y tampoco es que me haga mucha falta, pero bueno. Vale, he ido a rescatar. Veo la herida que se va para el sac. Y el otro... Las veo las marcas ahí. Habrá venido por aquí. Esta me vendría bien monitorización, ¿eh? He visto las marcas por aquí. Vale, voy a revisar los motores de allí. Porque tiene que haber uno reparando. Ahí veo marcas. Vale, está aquí. Va otra a rescatar. ¿Qué haces, Clodet? Creo que no había entrado en segunda. Esta gente es muy mala, ¿eh? Mira, yo soy malo, pero esta gente es peor que yo. Vale. Con esta sería el tercer token. ¿Y quién me falta? Armin22. Arwin. Esa es la... ¿Qué haces? Voy a esluguearla, ya que estoy. A ver si sacan a esa. Me da mucho asco la gente que se rinde, tío. Vale, la Nancy se ha curado. No me gusta que la gente se rinda. O sea, si vas a jugar para... Decir, killer, mátame. No juegues, coño. Vas a romper esto por los puntos. Que luego se me olvida muchas veces romper motores. Va a entrar en segunda, ¿eh? Ahí está, la han sacado. Por mis huevos que me saco los 32. Yo siempre juego de esta forma. O sea, me gusta... Ir a por los 32. Vale, han levantado la mech. Y visto lo visto, es que me puedo permitir hasta esluguear. Vamos a por Nancy. Supongo que habrá bordeado por detrás, ¿no? Hostia para Nancy. Allí tenemos dos. Buen palé. Las jugueo por los puntos, ¿no? Pensé que habría alguien aquí atrás. Aquí había dos. Digo, uno se ha ido para atrás, pero... Lo mismo es aquí atrás, ¿no? Creo que he visto movimiento aquí. Me da mucha pereza mirar taquillas, ¿eh? Venga, te cuelgo. Es segundo para Nancy. Hola, Claudette. Vamos a hacer como que no la he visto. Y que la farme. Vale, Nancy creo que es la única que tiene dos cuelgues. Tengo que romper más motores, ¿eh? Que te veo, meh, coño. Esta es la esluguea. Es que me da cosa colgarla, ¿eh? Porque esta tiene pinta de que se va a suicidar. Y además, por aquí creo que no hay nadie cerca. Bueno, si se mata, que se mate. O sea, no es mi problema. Uno allí. Dos allí. Así que supongo que habrá alguien por esa zona. Está aguantando, por lo que parece. Ese motor. Vamos a romperlo. O la china. Eh, a la china no la he colgado aún. De hecho, no sabía ni que había una china. Se va para el shack. Uepale, me lo quito del medio. Sabía que lo estaba aquí campeando. Porque no la he visto. Digo, se ha escondido ahí en la esquinilla. Toma, china. Uy. Va a falta poquito ahí. Vamos a esperar a que se carguen los dos TPs. A esta no la he colgado aún. Si no, la eslugueaba. Sí. Mañana. Nancy, mañana. Uy, no. Mañana sí. No. 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 Normalmente con la enfermera lo que me suele faltar es caza. Puf, no sé cómo no le he dado, eh. Nancy muere, creo. En mi cara no vas a rescatar. Vale, lo he hecho yo mal ahí, pero ella peor. A ver si viene alguien y la saca. Es el momento. Ahí está, la han sacado. Le toca a Mech. Mech también moría, creo. Está detrás de esa piedra, creo. Vale, primer motor. Me pasa mucho con la enfermera que pienso que tengo dos TPs y luego no, tengo uno nada más. ¿Quién ha gritado? ¿Quién ha gritado? Vamos a esluguearla, es que quiero más caza. Y como la mate ya, luego no saco la caza. ¿Quién más queda? ¿Me queda la china? La clodet, ¿no? Creo que había una clodet. No sé. Uno se ha curado, que es la china. Es que tengo que romper más motores. Vale, ese de allí me lo han hecho. Y aquí escucho a alguien. Uy, china, qué poquito. Ya os digo, yo para los TPs cortos soy malísimo. Si son más largos, se me da un poquito mejor. Siempre y cuando tenga los dos y no se me olvide. Toma, china. No levantan a la otra, que ahora la han levantado. Vale. Vamos a colocar a la china, que sería segundo. Tengo gancho aquí. Yo os digo que me saco los 32. Si no se suicida nadie, claro. Vámonos lejos. Hola, mec. Hombre. Había pensado, digo, ignoro a la mec esta y que... Vale, bien. Y que la saquen. Me da pereza esluguear a la mec. Creo que voy a ir a por la otra. Creo que voy a ir a por la otra, porque es que a la mec ya la he eslugueado. Coño, ¿qué le pasa a esto? A ver, he colgado a la china. ¿Quién coño es la otra? La Claudette, ¿no? Bueno, no. A la Claudette podía colgarla. Luego ya después de colgarla podría ponerme a esluguear a todos. Coño, que me pierdo. ¿Esta quién es? Ah, vale, la Claudette. Hola, Claudette. No me des vueltas en la piedra, que no me gusta. Vale, esta es segunda también, creo, ¿eh? Está allí. Vale, a ver si me da tiempo de romper esta... Bueno, si me da tiempo, seguro. Vale, pues creo que están ya todos a un cuelgue. A ver si hay alguien cerca, con un poco de suerte, y la sacan. Sacadmela. Están haciendo ese taller. Vale, perfecto. Ahora ya sí que sí puedo sacar los 32. Normalmente me pasa esto, ¿no? Que alguno a lo mejor se suicida, tal, y ya no llego. Vale, brutalidad casi el máximo. Yo creo que un golpe más a un motor y tal, y me saco brutalidad. Malicia me falta un poquito, pero yo creo que con el tiempo de malicia me la saco. Y de caza no sé qué tal voy. Este le he roto. Supongo que habrán ido a ese de allí a repararlo. ¿A quién le toca? ¿Le toca...? Le toca a la china, ¿no? Bueno, a Mec le tocaría, en realidad. Lo que pasa es que me da pereza esluguear a la Mec. O sea, me apetece más esluguear a otro que no haya estado en el suelo. Voy a ir pegando y ya está. Tenemos Clodet, Mec y la china. Esta gente, ya os digo yo que estos son rangos bajos, ¿eh? Ahí veo correr a alguien. Es la Clodet que le he pegado, ¿vale? Puto árbol, quita del medio. No parece que haya nadie más por esta zona, ¿eh? Por lo menos no los veo. Además, no se me activó a discordancia allí con la otra, ¿no? Que yo sepa. Vamos a dejar que la Clodet se cure. Me estáis ninjaando, ¿o qué? Lo cual es comprensible, ¿no? Porque, total, para lo que queda... Mira la china. Hola, china. ¿Qué voy? Voy a hacer un TP raro, a ver si la cojo. Casi, ¿eh? Ha venido hacia mí. Buen palé. A ver, no quiero hacer el típico TP. Bueno, por hacer el gilipollas y fliparme, me ha salido una cagada. Hostia, podría persiguirla un poquito, ¿no? Y me saco ya... Aunque yo creo que si la persigo ya así y la tiro, ya me saco la caza, ¿eh? Es más, creo que ya no necesito ni sluguear. A ver hacia dónde va. Quiero ver si se viene por ese lado de ahí. Está ahí escondida, en la quita, mirando. Los otros dos están allí. Podría haber regalado en el primer TP. Venga, china, muere ya, anda. Yo creo que ya, con esto, me salgo los 32, ¿eh? Eso sí, voy a tener que sluguear, porque si no... Le toca a Mech. Que, por cierto, creo que tiene sprint. Otra vez se me olvidan los dos TP. Ahora sí los tengo. Toma, hostia, Mech. Venga ya, me stuné a eso. Vale, la china... No, la china la he matado. La otra era la Clodet. Estaba aquí con la otra. Está full in yeo, seguro. Hostia, han puesto que la trampilla salga en el... Hostia, pero es que en el SAG está tomada por culo. A ver, aquí está la otra, vale. Digo, si la pillo cerca, la cuelgo y fuera. La he perdido. No sé por dónde coño es ahí yo. Digo, hago aquí el TP por si acaso. Está aquí. Qué mal lo he hecho ahí, ¿eh? Vale, tenemos ya caza al máximo. Y por si acaso me falta malicia, cerraré la trampilla. Hostia, qué mal lo estoy haciendo yo ahora, ¿eh? Venga, no me jodas, ¿no atraviesa eso? ¿Para que salta otra vez? No, viene directamente a mí, vale. Es que el SAG creo que está en la otra parte. Mira, este se ha curado. Y no creo que se haya curado muy lejos. Dadme mis 32. Hombre, yo lo que hago, si veo que el killer está haciendo lo que estoy haciendo yo, aquí sluggeando. Hostia, voy a probar una cosa. Voy a probar a cogerla. Llevarla para el SAG. Que se me va a escapar, obviamente. Vale, veo a la otra allí. Sí, ¿te crees que te voy a dejar escapar? Esta es la que seguramente ha tirado la trampilla y por eso va para allá. Estás librado de milagro. Lo que yo os digo, ahoga la DP de mierda. Como este, ahora mismo. Debería ir para la trampilla y pasar de esta, pero... Creo que es el primer amago que me hace bien en toda la partida. 32K. Joder, he hecho cada TP de mierda. Lo que me gustaría con la enfermera es aprender a hacer TPs más... Más difíciles de esperar, ¿no? Que digan, hostia, ¿cómo coño ha hecho ese TP? ¿Sabes? O sea, cosas así raras, como AC0, ¿no? Lo mío es apuntar y disparar, básicamente. TP largo o TP corto. A ver los rangos, eran bajitos, ¿eh? Bueno, me he sacado los 32, que como tengo ya un millón no me van a dar nada, pero bueno. Ah, coño, rango 8 y rango 8. Sí, pues rango 8, mis cojones, ¿sabes? Vale, la Nancy era rango 16. Se ha anotado un huevo. Lynx, ¿quién coño era este? Esta era la China, imagino, ¿no? O la Claudette. Y Beatzu. Esta era la... La Mech. Y Dark Lord, creo que... No, esta supongo que sería la China, ¿no? Con las tres de ella y Serenidad. Pues la China, rango 8. Y la Mech, rango 8 también, mis cojones. ¿Y se rinde de un rango 14? Bueno, vale, yo no soy rango 14 realmente, ¿no? Pero, coño. Tampoco soy rango morado de killer. Si acaso verde. No me dan el GG ni nada, ¿eh? Poca vergüenza. En fin. Os voy a enseñar las skins que tengo con la enfermera. Tengo esta negra que me la compré con 90 células. O sea, yo pagué los 10 pavos que te dan... Creo que son 1.100 células, ¿no? Y dije, coño, me sobran. Las grietas son 1.000 nada más, ¿no? Voy a comprarme algo. Y me compré esta. Valía 1.800 fragmentos, me parece. Pero bueno, me apetecía. O sea, con total, para tener las células aquí muertas. Dije, pues, coño, lo gasto con células, ¿no? Con fragmentos no sé qué me compraré. Y luego tengo esta, que es parecida a la que lleva a Zero. Aunque Zero la lleva en amarillo. Bueno, Zero es un streamer de Twitch que juega a DVD. Y es main nurse. Por si no la conocéis. Y luego tengo esta, que es mi favorita. Lo que pasa es que el arma sí es verdad que no me gusta mucho, ¿eh? Y tengo esta. Que esta, lo que no me gusta mucho es la cabeza. Pero el arma me gusta bastante y la parte de abajo también. Bueno, lo que es el cuerpo entero. Lo único que no es la cabeza. Y esta, que esta creo que me la dieron en alguna grieta o en algo. No me acuerdo. No recuerdo haber pagado yo por esto, ¿eh? Esto me parece que lo daban de premio en una grieta. Y ahora como va a salir la nueva grieta con la enfermera también. Que es uno de los personajes. Vendrá una skin. Así que tengo curiosidad por ver cómo es. Así que nada, gente. Poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!